¿Qué es la importancia del equipo en nuestras organizaciones sanitarias? Que de hecho es un programador informático que es la imagen que os presento, la imagen de Eric Raymond, que es un tipo que se dedica a la informática pero que tuvo la inteligencia de escribir un ensayo muy interesante, La catedral y el bazar, que tenéis también en la imagen, que podéis encontrar en las redes sociales y que es un libro donde Eric relata y piensa acerca de los retos que tienen ellos en su mundo, en el mundo de la programación, en el mundo de la informática y cómo se comportan las personas que se dedican a esto en diferentes escenarios. Y de hecho habla de dos espacios bien diferenciados. Uno que denomina el bazar, que ya todos rápidamente se nos viene a la imagen de un espacio bullicioso, ruidoso, un espacio con mucho colorido, donde hay mucho intercambio de información, donde cualquier persona, cualquier programador, cualquier profesional en cualquier parte del mundo a través del internet de código abierto puede producir software, lo que conocemos como software libre tipo Linux, tipo OpenOffice y otros. Eris compara este escenario con el escenario de la catedral. La catedral rápidamente todos intuimos que es un espacio de paredes frías, de muros de piedra, mucho más vertical, donde hay más silencio, donde no hay tanto intercambio de información, donde todo está mucho más acotado, mucho más cerrado, no hay tanta luz, ¿no? Y de hecho él piensa que es la forma en la que así trabajan las grandes corporaciones como Microsoft o como otras. A mí este ensayo me gusta porque creo que tiene muchas analogías con la realidad que nosotros vivimos en nuestro sistema, donde también tenemos nuestros retos, ¿no? Uno de los retos que yo creo que quizá más nos preocupan y que ya teníamos antes de la pandemia es el reto, pues, del cambio del patrón demográfico y del perfil epidemiológico de las enfermedades, que nos ponen de manifiesto un escenario de la atención sanitaria de personas que, aparte de problemas de salud, tienen otros contextos, ¿no? Otros contextos como pueden ser vulnerabilidades, como pueden ser problemas de salud mental, como pueden ser problemas sociosanitarios, que nos obligan, de alguna manera, a hacer un ejercicio de malabares, ¿no? En torno a la necesidad de responder a estas realidades, ¿no? El problema es que cuando esto queremos hacerlo en organizaciones como son las nuestras, que son organizaciones tremendamente complejas, como describen muy bien muchos expertos, pues a veces nos encontramos con dificultades, ¿no? Nos encontramos con dificultades porque reconocer y, además, medir el trabajo en equipo en nuestras instituciones no es fácil, ¿no? No digamos ya formar equipos, ¿no? Y sobre todo con las particularidades que tiene nuestro sistema público, donde la contratación, la selección de profesionales está muy mediada por las bolsas, por las OPE, por otras circunstancias, otras realidades que dificultan que uno pueda conformar un equipo de alguna forma adaptado verdaderamente a esas necesidades asistenciales que ponemos de manifiesto, ¿no? No digamos también cuándo hay que liderar o cuándo hay que gestionar a las personas, ¿no? Y, por supuesto, un elemento importante, la propia introducción del paciente en el equipo, no solamente en el ámbito de las decisiones compartidas, de resolver el problema que se nos plantea con la persona que tenemos delante, sino también en que ellos formen parte de nuestros equipos a la hora de definir la realidad, las necesidades y el futuro de nuestro sistema sanitario, ¿no? Esto me recuerda, como bien dice el artículo que os muestro en la imagen, que trabajar en equipo es duro, entre otras cosas, porque a veces no sabemos muy bien si estamos en un equipo o no. A pesar de estas dificultades, cuando uno explora y tiene la percepción de estar trabajando en equipo, pues hay muchas sensaciones y emociones o sentimientos que le vienen, ¿no? Hace unos meses, a principios de año, tuve la oportunidad de ser invitado por la Escuela Andaluza de Salud Pública precisamente para hablar sobre el equipo y sobre el trabajo en equipo en instituciones sanitarias en las formaciones que tiene la Escuela para Directivos de nuestra comunidad autónoma. Y se me ocurrió preguntar en redes sociales, bueno, pues qué palabras nos vienen a la mente cuando experimentamos precisamente lo que significa trabajo en equipo en nuestras instituciones sanitarias, ¿no? Yo quise empezar hablando y poniendo como ejemplo compromisos, satisfacción y crecimiento y rápidamente pues empezaron a enlazarse a este tuit respuestas muy diversas con muchas palabras que son las que os recojo en la imagen, ¿no? Satisfacción, confianza, motivación, crecimiento, aprendizaje, colaboración, empatía, reconocimiento. Es decir, que aunque tengamos este escenario inicial de dificultades, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos esa suerte o tenemos la oportunidad de convivir en este escenario de trabajo multidisciplinar, pues enseguida encontramos muchas reflexiones positivas en torno a ello, ¿no? Además, esto encaja también con esta realidad que comentaba al principio, ¿no? Y es que el enfoque que tenemos nosotros que ofrecer a las personas que tienen generalmente otros problemas y aparte de sus problemas de salud, pues no puede hacerse desde posiciones parciales. Esto a mí me parece miope, no me parece afortunado, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto yo ya lo decía Tineti en este artículo del año 2004 que titulaba El final de la era de la enfermedad, donde precisamente hacía una reflexión acerca de la necesidad de no abordar enfermedades, sino personas con problemas, ¿no? Y de hacer y de poner en marcha este enfoque biopsicosocial que obliga a que, como digo, bueno, pues no solamente sea una persona o dos las responsables de la atención del paciente, sino que tengamos esa curiosidad de facilitar si es necesario un enfoque multidisciplinar. Sobre todo porque la realidad nos demuestra que estas cosas, pues cada vez son más frecuentes y verdaderamente producen satisfacción, ¿no? Tenemos muchos escenarios de trabajo multidisciplinar, afortunadamente. Este, por ejemplo, que os traigo a la imagen, corresponde a una fotografía de los primeros días de funcionamiento del Hospital de Emergencia COVID en Sevilla, el actual Hospital Muñoz Cariñano, donde, bueno, pues tuvimos la oportunidad en este entorno de apertura de este nuevo centro hospitalario de probar también con enfoques de trabajo multidisciplinar en la atención de los pacientes COVID, ¿no? En donde, como pongo además en la imagen, tuvimos, bueno, suerte en cuanto a poder disfrutar de un lienzo en blanco y, bueno, y en este escenario, a pesar de las dificultades y de los elementos de protección, pues trabajar todos bajo un mismo azul, ¿no? Que nos confería esta sensación de que, aparte del enfoque multidisciplinar, teníamos este elemento estético que nos apoyaba y que nos ayudaba en la tarea, ¿no? Cuando además uno quiere simplemente arrascar un poquito en lo que dice la referencia y lo que hay escrito, bueno, pues empieza a encontrar que no solamente el trabajo en equipo es una cuestión que es satisfactoria para el profesional o para el paciente, sino que además, bueno, pues la realidad es que ya nos están poniendo de manifiesto algunos trabajos que esto aporta también resultados en salud a los pacientes, cosa que me parece importante, ¿no? Entonces, si tenemos todas estas cuestiones que son ventajosas realmente, ¿por qué todo es tan, a veces, complejo y difícil, ¿no? Yo creo que hay muchas complicaciones en base a que también hay muchas barreras para el trabajo en equipo en nuestras instituciones sanitarias, ¿no? Yo traigo aquí algunos ejemplos, ¿no? Evidentemente encajar inicialmente un equipo con el carácter multifactorial y la combinación de diferentes profesionales no es tarea habitualmente sencilla, ¿no? Después también es cierto que tenemos un ámbito asistencial que verdaderamente no es muy facilitador, salvo que pasemos del eslogan de la atención centrada en el paciente y saltemos a la acción, ¿no? Y pongamos de verdad a la persona en el centro de la asistencia sanitaria, ¿no? Y esto implica, como digo, pues situar al paciente a nuestro lado, tomar decisiones compartidas y, como decía antes, trabajar por incorporarlo no solamente en las áreas de participación ciudadana sino también en el futuro de los órganos de gobernanza de nuestras instituciones, ¿no? Hay un elemento que a mí se me antoja también importante a la hora de definir barreras, ¿no? Que es la propia organización que nosotros tenemos jerárquica, organización que está en silos, ¿no? Es que más organizativos que se han perpetuado en el tiempo, que algunos tienen más de 150 años, ¿no? Y que, sin embargo, bueno, pues no parece que queramos cambiar aunque la realidad nos esté poniendo de manifiesto que las necesidades de los profesionales y de los pacientes probablemente sean otras, ¿no? Aquí tenemos mucho trabajo por delante en la búsqueda de otros modelos y otras formas de hacer las cosas, ¿no? También es bueno que pongamos de manifiesto que hay probablemente una necesidad de aumentar y de mejorar también nuestras competencias y nuestras habilidades blandas, ¿no? Yo no tuve la suerte o la fortuna de que me enseñaran este aspecto de la universidad tampoco durante el tiempo de la residencia. Creo que esta realidad está cambiando, pero todavía está muy alejada, ¿no? Necesitamos trabajar este ámbito, ¿no? Yo creo que en ocasiones a mí se me antoja como un elemento incluso más importante que el adquirir determinadas competencias técnicas, sobre todo, como digo, el escenario de complejidad en que tenemos ahora la asistencia de las personas, ¿no? Y después, yo que ahora ocupo un puesto de responsabilidad directiva, creo que también nosotros desde la gobernanza a veces entorpecemos, ¿no? Entorpecemos porque es cierto que nuestras normas y nuestras reglas son útiles porque en definitiva hacen que las cosas funcionen, ¿no? Pero también son barreras para la innovación, para el emprendimiento, para la agilidad estratégica, para probar nuevas cosas, ¿no? Para facilitar, bueno, pues que las personas tomen decisiones, ¿no? Y para que el profesional de a pie también decida cómo quiere organizarse, cómo quiere hacer las cosas, ¿no? Y aquí creo que nosotros desde esa perspectiva tenemos también mucho que hacer, ¿no? Creo además que aparte de estas cinco ideas, si uno ahonda también un poco, por poco que quiera las referencias bibliográficas, pues también se encuentran muchos artículos que nos distraen con todos estos pensamientos de realidades que hay en nuestros equipos y que en muchas ocasiones hace que no sean las cosas tan fáciles, ¿no? Como este que os comparto en esta imagen, ¿no? La realidad es que tomar conciencia de equipo, tener ese sentido verdaderamente y auténtico de propósito compartido o de necesidad continua de interacción o de interdependencia y de coordinación de nuestras acciones no es nada fácil, ¿no? Si además encima pensamos en otras realidades, ¿no? Como en esta imagen que os traigo de la división Horizon del NHS inglés, ¿no? Donde hablan precisamente de 10 cosas que hacen los equipos de alto rendimiento, bueno, pues se antoja que la hoja de ruta probablemente no sea fácil, ¿no? Si uno además quiere ahondar un poco en cómo estamos y la percepción que uno tiene, decía antes sobre la percepción de las emociones cuando uno trabaja en equipo, pero la realidad que tenemos en nuestro sistema sanitario probablemente no sea esta, ¿no? Yo coincidiendo con esta intervención que hice en la Escuela Andaluza Salud Pública, pues se me ocurrió hacer una encuesta en redes sociales, ¿no? Para precisamente recoger un poco el sentir con todos los sesgos metodológicos que tienen estas cosas, bueno, pues el sentir de los trabajadores sanitarios acerca del trabajo en equipo, ¿no? Y, bueno, los resultados de esta encuesta junto con algún análisis y unas propuestas acciones de mejora, pues la tenéis en esta entrada del blog de Medium, que precisamente utilice la importancia del equipo, al igual que en esta presentación que estoy hoy compartiendo con vosotros, ¿no? Aquí, bueno, pues el panorama era un poquito más desalentador, ¿no? Pero, bueno, yo creo que se pueden intentar hacer cosas, ¿no? Para facilitar un poco el cambio, ¿no? Yo creo que una de ellas, bueno, pues evidentemente hablar algo de liderazgo, ¿no? Y esto también puede resultar a veces un eslogan, ¿no? Yo creo que desgraciadamente en este mundo mediático que tenemos abusamos de determinadas palabras, ¿no? Y las manoseamos desde un punto de vista dialéctico, yo creo que como los trajes o los vestidos que nos ponemos todos los días es el mismo y al final pues terminan perdiendo un poco el lustre, el significado o genera algo de anticuerpos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una aproximación a la necesidad de ese cambio de liderazgo que creo que en nuestras instituciones sigue siendo muy vertical, muy jerarquizado, muy desde arriba, ¿no? Y buscar ese liderazgo de servicio, ese liderazgo transversal, ese liderazgo clínico, ese liderazgo de las personas que no ocupan puestos de responsabilidad y que sin embargo desde la humildad quieren dar un paso en la mejora y en favorecer un cambio en el cuidado de las personas y de los pacientes y también, ¿por qué no, de los profesionales, no? Un liderazgo que nos establezca en una dirección y una visión clara para el equipo, pero que al mismo tiempo tenga esa escucha activa que necesitamos, que brinda apoyo, que brinde supervisión a todos los miembros del equipo, ¿no? A mí esta estrategia me parece muy clave, me parece muy importante, ¿no? Pero es que también tendríamos que, bueno, pues revisar cuáles son nuestros valores, ¿no? Estos fines que perseguimos abiertamente, un poquito lejos de lo de la visión, misión y valores, ¿no? Si nos vamos a hablarlo en el entorno del equipo donde estamos trabajando nosotros, nosotros, ¿cuáles son estas referencias que proporcionan una dirección para la actividad del grupo, ¿no? Del equipo, ¿no? La integridad, la solidaridad, el respeto, la generosidad, la templanza, la creatividad, la fortaleza, ¿no? Son cuestiones en las que de vez en cuando deberíamos preparar y reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que nos ayudan a seguir y a tener una hoja de ruta definida en nuestras acciones, ¿no? Creo que también es importante, bueno, pues desarrollar una cultura de equipo, ¿no? Y un ambiente verdaderamente interdisciplinario donde valoremos todas las contribuciones, ¿no? Donde fomentemos el consenso, donde se cultive el sentido de pertenencia y de seguridad psicológica, ¿no? Y esto a veces es muy complejo, ¿no? Complejo en estas instituciones donde a veces, bueno, en las reuniones hay silencio, donde, bueno, uno a veces, bueno, no habla por no querer meter la pata o porque no se sirva para que se le reprenda o para que no se valore su posición, ¿no? Yo creo que si nos fomentamos esta realidad en nuestros entornos asistenciales donde las personas puedan sentirse cómodas, puedan sentirse a gusto, puedan sentir que esto es suyo, ¿no? Y puedan trabajarlo en generar esta diferencia, difícilmente vamos a poder facilitar y fomentar el trabajo en equipo. Creo que hay que además asegurar la existencia pues de determinadas infraestructuras o determinados procesos, ¿no? Que hablemos todos en un mismo idioma, en un mismo lenguaje, ¿no? Que incorporemos, como en la imagen, en estos puentes, ¿no? Que dejemos de cavar trincheras en nuestras instituciones y que facilitemos, pues, rutas, ¿no? Y referencias y criterios y determinadas herramientas que nos hagan el viaje un poco más cómodo, ¿no? Un viaje hacia proporcionar servicios que tienen que tener calidad, que verdaderamente tienen que estar centrados en el paciente. Para ello también es importante evaluar lo que hacemos, ¿no? Documentar los resultados y hacerlo, obviamente, mucho más allá de las simples encuestas de satisfacción o de los mecanismos de retroalimentación que tenemos habituales, ¿no? Para, de alguna forma, ir midiendo el impacto de nuestras acciones y estableciendo indicadores y elementos que nos permitan, pues, identificar elementos y zonas que no están bien y que debemos de cambiar y aportar mejoras, ¿no? También creo que es importante en esta dinámica de querer trabajar en equipo, ¿no? El que utilicemos vías de comunicación, pero vías de comunicación que promuevan la conversación, que promuevan la escucha activa dentro del equipo, la toma colaborativa de decisiones y los procesos efectivos del trabajo en equipo, ¿no? Evidentemente, uno no tiene esa sensación cuando tiene esas listas de distribución de correos impersonales, esos múltiples grupos de WhatsApp donde al final tenemos mezclados el grupo de WhatsApp de la familia con el de los directivos, con el de los jefes de servicio, con el de los compañeros, con el de los niños del cole. Yo creo que este es un entorno que no facilita para nada la escucha activa ni mucho menos la toma colaborativa de decisiones, ¿no? Y el que seamos productivos y eficientes, ¿no? Y afortunadamente, yo creo que además la pandemia nos ha dejado un remanso de muchas cosas nuevas que están surgiendo ahora, elementos que además se aprovechan de la inteligencia artificial y de otras cuestiones para facilitarnos un poco la tarea y para que verdaderamente si tenemos que recurrir a estos elementos de comunicación podamos hacerlo también de una forma eficiente, de una forma productiva, ¿no? Creo que hay que también proporcionar, pues, bueno, un entorno de personal en el equipo que integre una combinación adecuada de habilidades, de competencias y de personalidades que también es importante pues para que podamos satisfacer las necesidades del paciente y mejorar el funcionamiento del equipo entendiendo que en nuestras organizaciones hay una amplia diversidad de talentos, ¿no? Y que ese talento a veces hay que ir a buscarlo, hay que ir a identificar como he dicho en otras ocasiones ese pequeño porcentaje de influencers que nosotros tenemos y que vemos, ¿no? Y que son capaces de motivar y que son capaces de cambiar el comportamiento de otros profesionales, ¿no? O buscar ese estilo de liderazgo del que algunos hablan desde el porqué, ¿no? Facilitando que la gente verdaderamente se inicie en el camino sin que nosotros tengamos que estar desde arriba diciendo cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Creo que también es importante pues llamar a las puertas y pongo esta imagen para que, bueno, algún día alguien nos facilite un modelo de contratación que verdaderamente demuestre precisamente estas competencias interdisciplinarias incluyendo estas habilidades que deben de facilitar el funcionamiento del equipo, ¿no? Ese liderazgo colaborativo del que hablaba antes el liderazgo de servicios que nos facilite la comunicación el conocimiento y la experiencia profesional ahora tenemos un entorno como decía al principio muy rígido muy funcionarial y esto evidentemente nos impide realmente que en este escenario que tenemos de un mundo rápidamente cambiante podamos conformar equipos que verdaderamente aspiren a ese alto rendimiento que también comentaba al principio, ¿no? Creo que también es interesante que promovamos la interdependencia de roles, ¿no? Y hay que respetar mucho las autonomías individuales y las aportaciones que nos pueden hacer desde otras categorías desde otros profesionales esto yo creo que afortunadamente está cambiando yo creo que hemos abandonado el paternalismo de la medicina hacia el paciente pero también el paternalismo de los médicos y tengo que ser autocrítico en este comentario hacia otras categorías profesionales afortunadamente creo que las cosas cambian creo que a pesar de las barreras artificiales que nos imponemos con los niveles asistenciales que son artificios que hemos generado los profesionales que no están pensados desde luego en el paciente bueno pues también hay esa dinámica de querer romper un poquito las barreras y bajar estos muros que separan a las personas ¿no? y dando valor pues a cada escenario y por supuesto a cada categoría y a cada profesión ¿no? hay que también intentar facilitar el desarrollo personal a través de elementos de formación que sean adecuadas y de exploración de motivaciones intrínsecas facilitando recompensas y oportunidades a mí esto se me antoja muy difícil porque en nuestro sistema sanitario no ocurre como cuando tú estás en la empresa ¿no? que te miden el número de ventas ¿no? y que al final bueno usted ha vendido tantos coches ¿no? pues vamos a invitarle esta semana el crucero ¿no? eso no lo podemos hacer nosotros ¿no? porque creo que el cuidado de las personas no tiene nada que ver con las cadenas de montaje ¿no? aunque a veces desgraciadamente se le parezca ¿no? pero que en cualquier caso es bueno que reflexionemos sobre bueno pues incluso ahora en el escenario que nos llegan nuevas generaciones que probablemente tienen otras prioridades ¿no? o bueno reflexionar que después de la pandemia después de lo que hemos pasado que ha sido muy duro pues tenemos puesto el foco también en la familia y en otras cosas pues que reconozcamos esa necesidad pues para de alguna manera buscar formas que nos ayuden insisto a que las personas hagan las cosas verdaderamente porque ellos lo sienten porque ellos lo comprenden porque ellos lo quieren mucho más allá de que nosotros desde arriba tomemos la decisión de imponerlo de hacerlo de ejecutarlo quería añadir también otra imagen recurrente en mis presentaciones ¿no? el cuidar al que cuida ¿no? porque después de estos tres años de pandemia que nos han pasado facturas que han puesto de manifiesto muchas costuras en nuestro sistema sanitario que nos han dejado muchas heridas abiertas pues tenemos que hacer un esfuerzo por cuidar al que cuida ¿no? y es paradigmático que a pesar de de que tenemos realmente bueno pues datos estadísticos que nos dicen que bueno que ahora la gente no es tan alegre en la tarea ¿no? no alegre en el sentido de fiesta sino la alegría como dicen los ingleses ¿no? en la forma en que hacemos las cosas bueno pues como digo a pesar de esta realidad no tenemos todavía iniciativas que de alguna forma pretendan bueno pues resolver o mejorar esta realidad ¿no? yo no identifico iniciativas en el ministerio no identifico iniciativas en la consejería el plan de humanización nuestro por ejemplo en Andalucía toca a este tema pero no está desarrollado ¿no? incluso en el ámbito en el que uno trabaja pues a veces bueno pues le cuesta el comprender que no hayamos dado el paso después de todo lo que hemos tenido que vivir ¿no? en estos últimos tiempos ¿no? me parece importante que no se nos olvide la experiencia que hemos pasado a nivel no solamente de los trabajadores sino a nivel de la sociedad creo que en este sentido pues la sociedad está dando bastante vaivenes ¿no? y últimamente pues parece que no está muy conforme con nosotros ¿no? y creo que tendríamos que abogar por bueno pues por intentar resolver estas dificultades ¿no? y bueno y ante el reto que tiene este sistema que tenemos nosotros en crisis poner todo de nuestra parte no hay juntar las piezas del puzzle como también he dicho en otras ocasiones ¿no? pero al menos que tengamos la conciencia de que si queremos trabajar bien en equipo y aportar satisfacción y buenos resultados a los pacientes pues creo que hay que pensar también en que hay que poner por delante el valor que tienen en nuestras instituciones nuestros trabajadores nuestros profesionales ¿no? y quería terminar con un mensaje final que también es recurrente en mis presentaciones ¿no? con un mensaje que me gusta mucho que tampoco es de un profesional de la salud que en este caso es de Frédéric Lalloux el tipo que escribió en libro realmente a las organizaciones y que yo es una frase que tengo bastante enmarcada ¿no? y que nos recuerda que mucho más allá de lo que significa la atención sanitaria en términos de proporcionar un fármaco nuevo o un vendaje o una cirugía a través de un robot ¿no? o cualquier avance tecnológico el propósito que nosotros tenemos delante es realmente ayudar a la gente a llevar vidas valiosas autónomas significativas y yo creo que esto hay que hacerlo extensivo también a nuestros profesionales ¿no? a que verdaderamente ellos y yo ahora que insisto ocupo un puesto de responsabilidad directiva preocuparnos porque esto sea también algo que podamos trabajar con nuestros compañeros ¿no? para facilitar este entorno de trabajo en equipo ¿no? y tener esa esperanza de poder en algún momento transformar las cosas ¿no? yo sé que ante todo este discurso siempre lo suelo comentar también surgen elementos muy discordantes ¿no? gente que ve muy claramente esta realidad otros que dicen bueno este friki que nos está contando yo estoy muy convencido de que el viaje tiene que ser este y además ha tenido la suerte de vivir lo que significa verdaderamente trabajo en equipo con todas estas líneas al menos bueno en principio en sus brotes verdes como también dicen algunos pero creo que es la forma en la que tenemos que ir trabajando ante la realidad que tenemos ante las necesidades de nuestros pacientes y ante las necesidades de nuestros profesionales y nada más muchísimas gracias por vuestra atención en estos minutos aquí dejo bueno algunas de mis referencias mi perfil en redes mi correo electrónico por si a lo largo de esta pequeña conversación de estos minutos han surgido algunas inquietudes pues para aparte de tener este vídeo poder utilizar bueno pues cualquiera de estas vías para contactar conmigo y para seguir trabajando muchas gracias por vuestra atención